El coordinador del PRD en el Senado, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció que buscará a Andrés Manuel López Obrador dentro de una estrategia política de vinculación de todas las izquierdas, para apoyar a las grandes mayorías empobrecidas en el país. Aseguró que en este año de definiciones en donde se juega el futuro de la nación, las reformas secundarias de energía y de telecomunicaciones, así como la consulta popular, solamente hay dos posiciones ideológicas en este momento, un gobierno de derecha aliado con el PAN y la izquierda que debe reivindicarse. Que no piensen que el cerrojazo está dado. Reconocemos al ingeniero Cárdenas, pero hemos decidido buscar a Andrés Manuel López Obrador. El grupo parlamentario del PRD en el Senado ha decidido buscar a Andrés Manuel López Obrador. Ha decidido buscar a todas las vertientes de la izquierda, de la izquierda social, de la izquierda electoral, de la izquierda no electoral, vamos a hacer una labor política. También por eso no nos separamos de la política. Que no se diga que nos vamos a volver unos radicales, marginales. Vamos a hacer política. Vamos a guardar anuncio que la próxima plenaria de los 22 senadores perradistas se realizará el 27 y 28 de este mes en la Ciudad de México, en donde no habrá ningún funcionario del gobierno. Nuestra plenaria, la plenaria que desarrollamos previa al arranque de todo periodo ordinario, se va a llevar a cabo el 27 y el 28 de enero de este mes. El lugar es el Hotel Four Seasons y vamos nosotros a reunirnos y a escuchar los planteamientos de los senadores, de expertos. Ninguno invitado del gobierno estará en nuestra plenaria. Vamos a huerta dijo que regresa al trabajo legislativo sin ninguna idea de un puesto político y sostuvo que no quiere tratos preferenciales ante su nueva condición física. Reportó Gamaliel Velasco para Noticieros en Nuestra Visión.